Hola, mi nombre es Luciana Wilensky, soy docente de patología 1 y en este nuevo encuentro vamos a describir los preparados microscópicos del cuarto trabajo práctico que corresponde a neoplasias y realizaremos en todos los casos su correlación con la macroscopía. Los preparados que vamos a desarrollar en este cuarto trabajo práctico serán dos que se verán en la clase presencial y otros dos preparados que los verán en la clase virtual con sus respectivos docentes, excepto que este cuatrimestre la cursada sea totalmente presencial, por lo cual verán todos los preparados en clase. Describiremos neoplasias benignas como el adenoma y el leiomioma y neoplasias malignas como el adenocarcinoma y el carcinoma broncogénico, que en el atlas de imágenes figura como carcinoma epidermoide. Comenzando con este primer preparado, podemos decir que estamos en presencia de un corte histológico teñido con hematoxilina e eosina, donde se observa en esta microfotografía una sección con la presencia de capas cuyo revestimiento glandular remeda el epitelio colónico. Sin embargo, las características de estas estructuras glandulares no se encuentran completamente conservadas, mostrando variable grado de displasia, pseudoestratificación, pero con la conservación de la mucosecreción. Por otro lado, se observa hacia la izquierda la presencia de varias estructuras vasculares ubicadas en el perículo procedente de la submucosa. Por las características observadas y al recorrer los preparados histológicos con los que ustedes cuentan en clase, que son más extensos, podemos decir que éste corresponde a un adenoma, neoplasia benigna de origen glandular. En esta diapositiva observamos la correlación macroscópica de la histología anteriormente mencionada. Aquí podemos decir que estamos en presencia de dos hemisecciones de una formación polipoide, con varias lobulaciones irregulares de aspecto exofítico, con un pedículo o eje conectivo vascular. Como mencionamos en el trabajo práctico número 2, en algunos casos, la observación panorámica del corte histológico nos proporciona cierta información, donde se hace visible la proliferación exofítica de aspecto arbolescente, ubicando un sector de vellosidades y la presencia del pedículo conectivo vascular. El corte histológico, a mayor aumento, nos permite observar las características de este adenoma, con la presencia de infiltrado inflamatorio a predominio mononuclear en varios sectores, las glándulas displásicas con pseudoestratificación y mucosecreción en su interior. Es por ello que corresponde a una adenoma, neoplasia benigna, no solamente por lo que se describe, sino por la ausencia de infiltración, tumoral, hemorragia y necrosis. En esta microfotografía, teñida con la técnica de hematoxilina y ausina, se observa un segmento de la pared de un órgano que presenta capas, aunque aquí se ven con gran alteración de las mismas. Se puede ver la presencia de mucosa, submucosa, muscular propia y en algunos casos la cerosa. También la presencia de criptas y ausencia de vellosidades, donde se puede identificar epitelio cilíndrico glandular con abundantes células calisiformes. Aquí se observa un pequeño sector, pero con cierto grado de displasia, que, con las características anteriormente descritas, nos permite el diagnóstico de colon. Examinando su correlación con la macroscopía, podemos decir que estamos en presencia de un segmento de un órgano tubular que en sus extremos presenta pliegues, y con estas características nos permite decir que éste corresponde a un fragmento de colon. En su porción media, se evidencia una formación tumoral vegetante, de bordes irregulares y coloración heterogénea, que reemplaza al tejido colónico. Al observar su histología, podemos distinguir distintos sectores con variable grado de alteración. Primero, en la parte superior derecha de la imagen, veremos el sector de la mucosa anteriormente descrito, que utilizamos para el diagnóstico histológico del órgano. Sin embargo, esta zona evidencia variable grado de displasia, mostrando una transición entre el epitelio normal, que no se ve en esta imagen, pero sí en la mayoría de los preparados de clase, a una displasia leve. Esto se caracteriza por tener mayor número de glándulas que se disponen cercanas entre sí, con poco estroma interpuesto. Cuando ustedes lo observen con mayor aumento, verán los núcleos redondeados, ligeramente hipercromáticos, pseudoestratificación y los citoplasmas eosinófilos por disminución de la mucosecreción. Segundo, se puede describir una zona con complejidad histoarquitectural, con glándulas ramificadas y sectores con aspecto más sólido, con luces cribiformes. Estas glándulas neoplásicas están presentes en la capa mucosa, reemplazando a la mucosa normal y formando una masa que ocupa parte de la luz del órgano. Algunas luces glandulares tienen un contenido de detritus celulares y a mayor aumento puede distinguirse anisocitosis y anisocariosis, hipercromacia, divisiones celulares atípicas, pérdida de la mucosecreción y áreas de necrosis. Finalmente, a la izquierda se describe una tercera zona, donde se identifican las mismas estructuras glandulares neoplásicas descritas anteriormente, pero presentes en la submucosa y muscular propia, determinando así una zona de invasión. La pared muscular infiltrada muestra una reacción inflamatoria subyacente, caracterizada por infiltrado a predominio mononuclear. En base a todas estas características, podemos decir que estamos en presencia de una neoplasia maligna correspondiente a un adenocarcinoma. Como podemos observar, en esta diapositiva vemos dos imágenes ya descritas exhaustivamente, pero al verse juntas y compararse, podemos sintetizar las características de una neoplasia glandular, benigna como el adenocarcinoma, y una maligna como el adenocarcinoma. El adenocarcinoma muestra una zona displásica, con aumento de la cantidad de glándulas, núcleos hipercromáticos, pseudoestratificación y disminución de la mucosecreción. Pero sobre todo, se caracteriza por una zona de glándulas atípicas, que invaden la pared muscular, con anisocitosis, anisocariosis, mitosis atípicas, necrosis, reacción inflamatoria y pérdida de la función de mucosecreción de las glándulas. Todas estas características hacen referencia a una neoplasia maligna. Por otro lado, las características que manifiesta el adenoma son la presencia de displasia y pseudoestratificación, la conservación de la función mucosecretora de las glándulas, y como lo muestra la imagen, éstas se encuentran confinadas a la mucosa, sin invadir el tejido. En esta imagen, podemos observar un corte histológico teñido con hematoxilina eosina, donde, al menos en este sector del preparado, hay escasas estructuras remanentes para el diagnóstico del órgano, mostrando una alteración difusa. En los preparados que ustedes tendrán en clase, en general, pueden distinguirse en las zonas periféricas algunas estructuras alveolares remanentes, aunque no conservadas, pero que les facilitará el diagnóstico de pulmón. Por otro lado, aquí se observa, en el cuadrante inferior derecho, un fragmento cartilaginoso, correspondiente a la pared de un bronquio. En base a estas características, podemos decir que estamos en presencia de un pulmón. Su correlación macroscópica nos permite observar un segmento de un órgano con estructuras tubulares, con un sostén de aspecto cartilaginoso, que podrían corresponder a bronquios. Se observan sectores remanentes de tejido, de aspecto esponjoso, y en base a todas estas características, decimos que estamos en presencia de un fragmento de pulmón. En la zona de los bronquios se observa una masa tumoral de bordes irregulares, de coloración heterogénea, blanquecina, lobulada, que reemplaza e infiltra las zonas adyacentes del órgano. Su histología nos muestra una alteración difusa con gran cambio de la estructura normal, que dificulta el diagnóstico de órgano. Sin embargo, como describimos en la diapositiva anterior, los alvéolos y cartílago remanente nos permite identificar este pulmón. Como podemos observar, el sector epitelial del bronquio se haya reemplazado por epitelio pavimentoso estratificado con variable grado de displasia, presencia de mitosis y sectores de infiltración de la submucosa, que se extiende al resto del parénquima, constituyendo cordones infiltrantes y nidos correspondientes a un carcinoma epidermoide invasor. En ciertos sectores del preparado pueden encontrarse estructuras eosinófilas con escasa celularidad denominadas perlas córneas, que son acúmulos nodulares de queratina y constituyen los sectores más diferenciados. También puede verse, aunque no en este campo que estamos describiendo, pero ustedes encontrarán en sus preparados, reacciones linfoideas subyacentes. Finalmente, luego de la descripción del preparado teñido con hematoxilina eosina, se debe realizar una marcación de inmunohistoquímica para demostrar el origen del tumor. Como podemos observar, esta microfotografía evidencia células positivas para citokeratina, mostrando el origen epitelial de esta neoplasia maligna. En este último preparado histológico teñido con hematoxilina eosina, pueden determinarse dos sectores bien delimitados. Uno de ellos presenta haces musculares lisos de coloración acidófila correspondiendo a una pared muscular. En este fragmento de tejido no se observan reparos histológicos para el diagnóstico del órgano, por lo cual hacemos inferencias que se trata de una pared muscular lisa, que podría corresponder a miometrio, ya que la patología que describiremos a continuación tiene mayor frecuencia en el útero. Sin embargo, lo correcto es describir lo que se observa, que en este caso es músculo liso. A la izquierda del preparado se distingue una masa nodular bien delimitada que presenta un plano de separación que determina un espacio en el corte histológico que se denomina plano de clivaje. Esta lesión tumoral presenta baja tasa mitótica y buena diferenciación celular, con aspecto muscular liso, pero con mayor densidad celular, evidenciado por su vasofilia y la disposición de las fibras en forma arremolinada, y que en algunas ocasiones puede observarse infiltrado inflamatorio. En base a estas características y a la ausencia de infiltración tumoral, pleomorfismo, mitosis atípicas, necrosis, hemorragia y anaplasia, podemos decir que estamos en presencia de una neoplasia benigna. Comenzando con la macroscopía, podemos observar un segmento de un órgano piriforme con una cavidad y paredes musculares prominentes, que corresponden a un útero. Este presenta una gran masa, delimitada, con un plano de clivaje. Su correlación histológica, que comenzamos a describir en la diapositiva anterior, muestra la zona conservada, en el cuadrante inferior derecho, y una zona vasófila, en el cuadrante superior izquierdo, perteneciente a la neoplasia benigna de músculo liso, denominada leiomioma. Como ya se especificó, la baja tasa mitótica permite un crecimiento lento y expansivo del tumor, que atrofia por compresión al tejido normal, produciendo una pseudocápsula. Esta está formada por tejido conectivo y tejido adyacente atrófico. En esta última imagen, observamos tres piezas macroscópicas. En la parte superior, vemos dos hemisecciones y por debajo un órgano abierto de forma longitudinal, que evidencian las características ya mencionadas para su identificación como úteros. Estos presentan una superficie de corte donde se encuentran diversas formaciones nodulares que tienen una superficie de aspecto arremolinado y coloración blanquecina, o más pálida que el tejido normal, o sea, el miometrio, que constituyen leiomiomas. Dependiendo de su localización, serán submucosos, si están debajo del endometrio, desplazando la cavidad, subserosos, si están debajo de la cerosa, hacia la superficie externa, o intramurales, si están dentro del miometrio. En el útero completo, que es la imagen del órgano inferior, la masa creció hacia el canal, protruyendo por el cuello. Este se denomina mioma nascens. La inspección que ustedes realizarán en la pieza macroscópica en la clase presencial les permitirá describir su superficie externa, donde apreciarán la coloración negruzca. Esto se observa debido a que estos miomas suelen sufrir procesos isquémicos por torsión de su pedículo. Finalmente, la correlación histológica de estos leiomiomas descritos macroscópicamente se observan en la microfotografía descrita anteriormente, confirmando así, con la macro y la micro, las características benignas de esta neoplasia de músculo liso. Les recordamos la bibliografía oficial que se encuentra en la página. Para realizar esta presentación, utilizamos el Robbins novena edición y el Atlas interactivo. Esperamos les haya sido útil la información de esta clase práctica y nos volveremos a encontrar en la próxima, con las descripciones del trabajo práctico número 5. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.